Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Ahora andamos aquí en la ciudad de Tapachula, aquí en la unidad donde vive mi sobrino, que hoy es su cumpleaños. Venimos a festejar aquí, ahí anda mi sobrino, ese que se ve ahí, ese gordito, ese es mi sobrino. Bueno chicos, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí siempre. Bendiciones, ahorita les muestro la convivencia. Bájame, me acompaño. Este, ¿vamos? ¿Sí? No, yo no acompaño. No, yo no acompaño si quieres. No, no, no. Aquí está el baño. Aquí la otra recámara. Y aquí el garaje. Aquí la casa del sobrino. Venimos a festejar su cumpleaños, porque hoy está cumpliendo años. Iste. Sí, más bien recépte. Lo que es que crees? Lo que es, lo que es, lo que es, lo que recé que es. Lo que es, lo que es. Desde aquí se ven las otras casas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.